Lo menos que se pueden tardar para poder cortar y todo Menos de una semana y nosotros la necesitamos ya No sabemos aún cuál es la que podemos elegir la verdad amigos De verdad es importante buscar otras opciones Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien Yo soy La Tropical, La Tropical Pau Y bienvenidos a un nuevo video Disculpen las fachas, pero acabo de salir del gimnasio Y hoy tocó piernas, hoy sí me dieron chicharrón Mi pierna Mi pierna, Dios mío Pero lo que más me hace feliz es que todo esto lo estoy haciendo por mi salud Es mi principal objetivo Y cada día me estoy sintiendo mucho mejor Y he aprendido a ser constante y a construir la disciplina Pero hoy sí, ya hablando de qué es lo que va a tratar este video Y es que me van a diseñar mi propio Walsh ¡Qué emoción amigos! Miren, yo desde hace tiempo siempre había querido un walking closet Pero pues en mi habitación no tengo mucho espacio Es bien reducido Entonces un walking closet es un closet que ocupa un cuarto completo Para poder hacerlo Hoy se nos dio la oportunidad Gracias a Dios Y quiero que me acompañen a esta aventura Mi mamá y yo pues vamos a compartir el walking closet Y lo hemos diseñado en base a los gustos de ambas Bueno, nuestros gustos son demasiado parecidos Entonces nos gusta la elegancia Lo delicadito Que se vea bien iluminado Lo chivo es que vamos a tener diferentes sectores En donde vamos a colocar la ropa en un lado Los pantalones en otro lado Los zapatos en otro lado Las carteras en otro lado ¡Ay no! ¡Qué bonito de verdad! Así que ahorita nos van a acompañar A comprar la alfombra Porque eso es súper principal Para poder hacer el walking closet Entonces vamos a ir a un lugar Donde son expertos en telas Y en alfombras Entonces vamos a ver qué tal Yo le voy a grabar Tratar de grabarles todo A ver si no me dicen Que no puedo grabar y algo así Pero bueno Les voy a grabar un poquito Ahorita les voy a estar compartiendo videitos Así como vlogsitos De lo que me pasa en mi vida Porque en estos momentos Yo no puedo ir a lugares Por lo mismo de que están construyendo en casa Entonces no puedo salir mucho Se me dificulta más Y gracias a Dios Por lo de la renta del vehículo Que gracias a ustedes Pues que han confiado en mí Y ahí estamos con todos los poderes Pero igual yo voy a seguir siempre en YouTube Pero ahorita más que todo Enfocado a vlogsitos De lo que me pasa en mi día Así que hoy sí Vamos a comprar esa alfombra Bueno amigos aquí estamos En uno de los lugares Que se dedican solamente a las alfombras De acuerdo a tu gusto A las medidas A los colores Aquí hay muchas Muchas opciones Pero la cuestión Es que se tardan Hay tiempo Pues se tardan tiempo Para poder colocar Medir Cortar Entonces ahí mi mami Está viendo A ver qué tal La verdad que a mí me gusta muchísimo Una alfombra gris Que veo allá Al principio Pero esta también Está muy bonita Porque estamos buscando Un color como más claro Que el Walking Closet Porque Es como un gris Oscuro Entonces necesitamos Algo claro De alfombra Pero está súper bonito Mami Pero el problema El problema Es el tiempo Porque creo que Ahorita Lo menos que se pueden tardar Para poder cortar Y todo Y esto tienen Para exteriores Y todo Bien chivo Menos de una semana Y nosotros La necesitamos ya Porque primero Se va a poner La alfombra Y después El Working Closet Aquí hay más estilos Y aquí hay diferentes telas Para los cojines O sea Que aquí puedes Hasta personalizar El diseño El estilo Los colores La verdad que está Súper bonito Créanme Las texturas Los colores Está precioso Todo A mi mami Aún no se decide Ella está Ella A vos te encantó este Pero a mí me encanta El otro El de El de enfrente Bueno La verdad Es que Si nos ha gustado Una alfombra De Decoeuro Y es que tiene Su ventaja Si Porque es Impermeable Si se derrama Algo Por algún accidente Porque puede pasar Aunque lógicamente Verdad Nosotros no tenemos Bebé Pero O si verdad Tenemos a dos niñas A dos salchichitas Que no vaya a ser Que en una de esas Se nos Metan Y el accidente Si Pero es bueno Porque si se te derrama Algo Pues fácilmente Lo lavas Y queda como que Sin nada También puedes usar Aspiradora Y es rápido Se quita lo sucio Y vamos buscando Eso Equilibrar Tanto La cuestión De la limpieza Pero a la vez La comodidad De nosotras Y lo Delicadito Que queremos Que se vea El walking closet Pero Vamos a ir A otro lugar Que se llama Vistiendo pisos Que también Se dedican a eso Vamos a ver Otras opciones A ver que tengo Bueno Acá estamos En vistiendo pisos Y aquí hay Diferentes colores Esta es Beige Gris oscuro Color crema Café Hay de distintos colores Pero No sabemos Aún Cuál es la que Podemos elegir La verdad Amigos Que difícil Decisión Aquí hay Otros estilos Por allá También Y también Así Hay de este estilo También Pero la verdad Que creo que El más allegado Es el beige Que tenemos Por allá Amigos Este caballo Y la segunda Opción Casi No había Los tonos Que nosotros Queremos Para el walking closet No había No había Muchos grises Y el beige Bueno Que les comenté No da Porque Mucho contraste Mucho contraste Entonces Pues vamos a ir Por una tercera opción Y si no Pues creo que va a ser Con la primera Con la primera Que no se las mostré Yo creo que se las voy a mostrar Ya cuando la instalen Bueno Nos hemos venido A concepto Aquí hay Más variedad También De alfombras Miren Que hermosas Con textura Esta preciosa Pero la verdad Que estamos Como entre La tercera opción Y la primera Creo que Este tono Va exactamente A lo que nosotros Queremos Miren la textura Pero como está oscuro No van a poder verlo Pero está Divino Ay que calor Amigos De verdad Ya llegamos A la casa Y miren Les voy a mostrar A donde Estará El walking Glosset Pero antes Ya tenemos El La opción De verdad Es importante Buscar Otras opciones Porque Quien quita Y en el tercer lugar Encontrás Una opción Mejor Que en la primera Opción Entonces Eso nos pasa A nosotras Pero si Ya tenemos Alfombra Y exactamente Del color Que nosotros Queríamos Y hasta Tiene un poquito Como más Ay ya la van a ver Pero está Pero está Adecuada Al color Al concepto Y todo Entonces Este es el cuarto Miren Como pueden ver Hay algunos materiales Aquí tenemos Aire acondicionado Este es el Cielo falso Que todo Lo del cielo Eso va a cambiar Totalmente La lámpara Que no da mucha luz Pero todo Eso va a cambiar Y aquí hay Más Todavía Más material Pero eso Es como Un 15 O 20 Por ciento Del 100 Por ciento Porque la verdad Es que aquí Hay muchísimo Muchísimo Material ¿Por qué? Porque los Walking Closets Llevan Demasiados Demasiados Detalles Entonces Dependiendo Si les gusta Este tipo De videos Si quieren ver El proceso Y toda la cuestión Depende de su apoyo Pues Ahí voy a ver Y en los comentarios También Pues si les comento Un poco Como el proceso Si no De un solo El resultado Ustedes comenten Por acá Así que estamos Muy felices Con mi mamá Este es el color Del Walking Closet Es como Un gris Oscuro Y Obviamente Que con La iluminación Se ve un poquito Brilloso También Entonces Pues Feliz Que ustedes Me acompañen En este proceso ¿Verdad? Del Walking Closet De uno De un closet Que siempre había querido Tener con mi mamá Y gracias a Dios Pues se nos va a hacer Entonces No olviden suscribirse Dale like a este video Comentar Si te gustaría ver El proceso La parte 2 De cómo van Quién es la persona Que me está haciendo Todo esto O Si quieres Solo el resultado Pues también Lo voy a hacer Que Dios me lo bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye Bye